Hace unos días, el Gobierno Municipal de Acapulco colocó unos letreros de no tirar basura en los puntos conocidos que se encuentran afuera del mercado de la Colonia Progreso y el de afuera de la Unidad Deportiva Vicente Suárez sobre la avenida Constituyentes, con el objeto de que no se generen puntos negros. Sin embargo, de acuerdo a información emitida por el Ayuntamiento de Acapulco, la ciudadanía puede dejar sus bolsas con horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde y será en el turno nocturno cuando el camión recolector realice el retiro. Y no se den estos acumulamientos nocivos, pero todo radica de que sí se deje libre por la noche. En el caso de la Colonia Progreso, se tenía un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde permitido, donde la gente puede venir y dejar su basura. Sin embargo, el carretón ha dejado de pasar desde hace dos días. Por eso, el acumulamiento que ya se está generando en este punto. En el caso de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, este viernes, cerca de las 8 de la mañana, sí lucía libre de basura, respetando así tanto la recolección como el depósito de las bolsas por parte de la ciudadanía. Para esta información se solicitó una entrevista con la coordinadora de los servicios públicos municipales, la ingeniera Otila Hinojosa, sin que haya tomado la llamada para saber más sobre la programación de horarios y opciones que tiene la ciudadanía, para dónde poder llevar y a qué hora su basura. En ambos puntos se encontraban oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública local. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.